ser obligatorio de entregar las boletas electrónicas y ya no en físico. Para darnos más detalles, vamos a dar la bienvenida a Víctor Manel Aurazo. Él es, bueno, vocero, representante de Product Manager de Perú Factura, quien está en línea. ¿Cómo está, señor Aurazo? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Romy. Muchas gracias y muy agradecido por la visita, por la invitación. Bien, ¿cuál es el impacto que se espera tener con el paso, esta transición de antes entregar las boletas físicas, ahora a pasar a lo electrónico? ¿Qué es lo que se espera lograr en el sistema empresarial, en el sistema de las finanzas, básicamente en el tema de impuestos? Acabe de resaltar que a partir del primero de enero ya se dio la obligatoriedad para el cambio de facturas a facturas electrónicas. Lo que ha sucedido es que nos están dando un plazo para ponernos en orden, que se va a terminar el primero de junio de este año. Entonces, ¿cuál es el impacto que se quiere obtener? ¿Cuáles son los beneficios, más que todo, que vamos a formular? Yo los condenso en cinco beneficios principales, que es los menos costos, porque lógicamente va a haber mayor eficiencia, menos errores humanos, así también como va a haber más seguridad y va a evitar la manipulación y la pérdida de los mismos. Aparte también, yo creo que van a haber nuevas fórmulas o nuevas formas de financiamiento, ya que algunos pequeños, medianos empresarios lo que hacen es emitir su factura a 45, 60, 90 días, lo que te va a permitir que la facturación electrónica acceder de manera muchísimo más rápida a lo que estamos considerando que es el facturo, para poder obtener liquidez muchísimo más rápido. Acá se puede acceder al facturing, ¿no? Así es, así es. O sea, obtener liquidez para campaña, para tener acceso a un dinero el cual podrías recibir en 45, 60 días, si no muchísimo más rápido. Entonces, al estar más ordenado emitiendo facturaciones electrónicas, simplemente vas a ir directamente a las empresas de facturing para que ellos te compren esa factura. Otra cosa muy importante también es el ahorro del tiempo, ¿no? Ya que el envío va a ser en automático. O sea, envías tu factura a tu boleta directamente a tu cliente en el momento y en tiempo real y así mismo estás enviando la factura, la boleta ya a su NAT. Eso es lo que va a ser el ahorro del tiempo para contigo como empresa. Y vas a tener una mejora también en tu gestión. ¿Cómo es eso? De que muchas empresas como Perú Factura.p no solamente te dan la opción de tener la división de la facturación electrónica, sino aparte también te dan el que puedas tener una ERP para organizar toda tu empresa, ¿no? Teniendo tanto entradas como salidas de compras, o yo compré tantos, o te dan tantos, entonces vas a tener un mayor beneficio en el uso de las mismas plataformas de facturación electrónica. Y por último, lo que estamos hablando últimamente, no hace algunos años atrás, que es todo lo que es ecoamigable, ¿no? Economizar y cuidar el medio ambiente va a ser importante y es uno de los principales motivos por los cuales se está utilizando todo lo que es la facturación electrónica. Ahora, ¿se tiene alguna data, señor Abrazo? Tal vez si esto ya comenzó a regir desde enero, si se ha ampliado para que pueda ser hasta junio, es porque tal vez no se ha alcanzado, ¿no? El porcentaje que se esperaba, al menos dentro de la expectativa. ¿Se ha podido conocer cuánto se ha logrado avanzar o este cambio, esta transición? Claro, lo que pasa es que Sunat ha puesto en dos fechas importantes. En enero había un primer grupo, dependiendo de su facturación de las UITs, según las UITs, de cerca de 93.000 empresas que ya estaban obligadas sí o sí a emitir facturación electrónica que se dio a partir del primero de enero. Y el segundo grupo, que es el grueso, es de cerca de 453.000 empresas que tienen que, a partir del mes de abril, ya estar dentro del flujo de emisión de facturación electrónica. O sea, más o menos va a ser, a la fecha ya tendríamos que tener cerca de medio millón de empresas, entre medianas y pequeñas, que ya estén facturando y emitiendo facturación electrónica a la redundancia. Ahora, por su conocimiento, ¿qué cree usted que pasa por los pequeños negocios que todavía no acceden o no terminan tal vez de comprender los beneficios que trae el entregar una boleta electrónica, una factura electrónica? ¿Tal vez desconocimiento? ¿Usted sabe que las personas que tienen sus pequeñas bodegas y pequeños negocios tal vez no están familiarizados con ello y no llegan a ver todos los beneficios que podrían acceder? ¿O cuál considera usted o qué identifican? ¿Pueden ser estas limitaciones para no proceder a esta disposición? Claro, como lo mencionas, el principal factor es el desconocimiento que se está dando, ya que tenemos que remontarnos tres años atrás, ya que en sí esta ley de obligatoriedad se está dando este año, la emisión de facturación electrónica se viene dando desde hace tres, cuatro años atrás, no para grandes empresas, ahora se está dando para medianas y pequeñas y lógicamente el nivel de comunicación de parte de su nato hacia sus contribuyentes ha sido muy poco. Nosotros salimos al mercado a ver cómo va la evolución y nos damos con la sorpresa de que muchos no están informados de que ya es 100% obligatorio a partir del primero de junio. Ellos lo que dicen es, no, todavía falta, o dicen, ya, el primero de junio me encargaré. Lo que ellos no entienden es que no es que a partir del primero de junio ya tengas que, sino que a partir del primero de enero tú dices que comenzar a buscar, ya sea facturar a través de la misma página de la Zonar o buscar una plataforma autorizada por Zonar que te ayude a ti a facturar electrónicamente. La comunicación que estamos dando todas las plataformas de facturación electrónica también es importante ya que estamos llegando realmente a la pequeña y mediana empresa y hasta a la microempresa para que comiencen a emitir su facturación electrónica dentro de una plataforma ecoambigable y muy fácil de usar. Ahora, puede ser una excusa que estos establecimientos o los dueños de estos negocios digan, bueno, yo vivo en una zona rural, vivo en una zona alejada, no puedo proceder con estos trámites o tienen que saber que sí o sí, tienen que buscar la información, buscar la forma de poder estar dentro de las directrices, porque ¿qué va a pasar si es que ellos no cumplen? ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Qué viene después de que pase ese tiempo de prórroga y no han cumplido con lo dispuesto? Básicamente hay dos multas. Es muy sencillo. Si no cumples con la emisión de tu facturación electrónica, tienes un primer aviso de 50% de un OIT. Si el que reincides en no tener facturación electrónica, puede derivar al cierre de tu negocio. Esos son los dos factores que estamos viendo en cuanto a penalizaciones. Ahora, ¿esto depende tal vez de la dimensión del negocio o esto no hay ningún tipo de distensión? No, no hay ningún tipo de distensión. Es a la rajatabla. Desde la bodega, desde el pequeño restaurante que vende desayunos, tienen que emitir su boleta electrónica. Así es, así es. Seas RUT10, RUT15, RUT20, todos están obligados a emitir facturación electrónica a partir del 1 de junio de forma obligatoria. Vamos a ponerlo así por la extensión que hubo, pero la obligatoriedad, vuelvo a recalcarlo, está desde el 1 de enero. Y solo por conocimiento, señor Arauzo, en otros países también se sigue con esta dinámica de entregar en físico o todavía nosotros éramos de los últimos de la cola que todavía estábamos con las boletas, impresas, o ya todos están en la era digital? Ya todos están, o la mayor cantidad de países están ya emitiendo facturación electrónica. Nosotros estamos básicamente entrando dentro de los, vamos a ponerlo así, penúltimos, no dentro de los últimos, pero sí vamos un poco atrasados, porque yo siempre digo que la pandemia lo que ha hecho es adelantarnos cinco años en el futuro y ha sido muy rápido, ¿no? lo que estamos viviendo a través de todo lo que es transformación digital dentro de nuestro país. Entonces, prácticamente, ya muchos países ya no emiten papel. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de, tratando de salvar el ecosistema para poder sacar de este país, de este problema a nuestro planeta. Y muchas de las personas, acá, y me cosa, porque lo he estado viendo, necesitan un justificante en físico para sentir que están adquiriendo, obteniendo o comprando el bien. Sí. Lo que no saben es que, a pesar de que le dicen que su boleta, su factura, está siendo enviada a su correo electrónico, ellos insisten en tener el físico. Entonces, el físico prácticamente ya no sirve de nada, sino, igual le va a llegar a su correo electrónico. Eso es muy cierto. Y también pasa con las facturas que se emiten, de repente, los recibos de luz, ¿no? O sea, tenía la costumbre de que si es que no llegaba de manera física, no llegaba debajo de tu puerta, tú dices, ¿dónde está? ¿no? Sin embargo, ahora todo esto llega a un correo electrónico, ya todo es de manera digital, ¿no? Entonces, bueno, hay que cambiar, hay que cambiar este pensamiento y, sobre todo, lo que usted señala, además de ser ecoamigables y ya no estar haciendo uso de papel, también lo que yo también veo de importante y positivo es poder acceder a todas estas nuevas formas de financiamiento, ¿no? Ya con una boleta o con una factura electrónica puedes cobrar prontamente tu factura, o en todo caso la puedes vender a estas empresas de factoring para que prontamente tengas liquidez, ¿no? Exactamente, eso pasa para pequeñas y medianas empresas que necesitan hacer una campaña muy rápido y tienen facturas por cobrar a 45 días, entonces es simplemente ir, vender y obtener la liquidez de una manera muchísimo más ordenada, con un tiempo muchísimo menos prolongado. Muy bien, rápidamente solo díganos algunos pasos, las personas que nos estén viendo y no sepan o no estén familiarizados con la SUNAT, ¿cómo pueden, seguro en sus tienditas tienen las boletas de venta estas en físico? ¿Cómo, dónde pueden llamar, dónde pueden informarse para ya cambiar, ¿no? al sistema electrónico que ya va a ser una obligación, bueno, es obligatorio, es de enero, pero hay una prórroga hasta junio. Y si no cumplen, como usted señala, va a haber principalmente una multa, ojo, multa, 50% de una UIT y si no se supera esto prontamente, hasta el cierre del negocio. Así que, ¿cómo nos informamos? Mira, hay dos formas, ¿no? La primera, que es la más sencilla, por decirlo de alguna manera, de entrar a la página web de la SUNAT y ver y averiguar, porque yo puedo facturar a través de SUNAT de una manera gratuita. Y la segunda, que es una forma muchísimo más simple, por decirlo de alguna manera, es empresas como perufactura.p, que te brinda a ti el servicio de una plataforma de facturación electrónica por un costo mínimo de 20 soles mensuales. Lo que hace es tener una plataforma completamente amigable, que te indica y te genera a ti la rentabilidad para tú poder dedicarte a tu negocio y facturar. O sea, simplemente facturas a través de la plataforma y la misma plataforma se encarga de enviarle a tu cliente y enviar a SUNAT tu factura o tu boleta. O la segunda, la primera parte, como te dije, entrar a la página de la SUNAT y facturar a través de la SUNAT, que no es por menos a veces secuela o qué sé yo, pero sí hay algunos problemas. E informarte siempre a través de la web de la SUNAT misma. Muy bien, entonces incidimos de que ya es una obligación emitir boletas electrónicas, se ha prorrogado hasta junio, pero a partir del 1 de junio esto ya no hay prórroga, así que persona que no emita esto va a ser pasivo a que los multen o en el peor de los casos a que se les cierre el negocio. Así que todavía hay tiempo, hay estas dos formas de poder cambiar el sistema electrónico, ya sea por la SUNAT o también a través de lo que usted señala, ¿no? Factura.p, que para, pueden tener muchos más... Perufactura.p, exactamente. Perufactura.p y buscar la información que se requiere.